Hicimos una movilización, no solo conmemorando este día, sino también con una agenda de reclamos muy claros que tienen que ver con la situación social, con las decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos meses de gobierno, con un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, seguimos reivindicando las paritarias, seguimos reivindicando los derechos que hemos acumulado durante toda nuestra historia, seguimos reivindicando la negociación colectiva como un mecanismo de progresión en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esto queremos aclarar que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción de la que ocurrió en la Cámara de Diputados.